25 de octubre de, el año 2016. Zeldam. Selamat Halwa. El proceso de limpiar esta tierra de sus abandijas humana continúa. Los esbirros de este reino siguen siendo fáciles de encontrar y de tensión. Ellos realmente creen que la luz no puede obstruir sus posiciones de poder. Rápidamente, están descubriendo una verdad horrible. Sus formas errantes ya no pueden ser tolerados. La regla de la oscuridad está terminando rápidamente y está siendo reemplazada por varias versiones de Gesara. Cuando el claro de esta nefasta gentusa se ha completado, los que tienen los fondos son para dejar fácilmente esta inmensa riqueza siga su curso a través de este globo. Usted está recibiendo una gran cantidad que se va a terminar para siempre el acaparamiento malvado de la oscuridad y sus secuaces tontos. Nunca olvidar como la oscuridad por lo que maliciosamente le impidió recibir los recursos que necesita con urgencia para rehacer esta realidad. Es de vital importancia que se ve esta inmensa riqueza como una manera de asegurar que sus sueños se hagan realidad. En su sueño seguro y exitoso que es permitir que usted deje de lado sus miedos infundados y las creencias sostenidas de que usted es menos que otros. Todos ustedes son una maravillosa unión del potencial que debe manifestarse en todas las formas posibles. Ser capaz de verse a sí mismo como un miembro más valioso de esta unión mundial y aprender de su derecho soberano a manifestar sus sueños. Así es como este colectivo puede producir soluciones creativas para una nueva realidad. Usted tiene en su interior una profunda sabiduría. No piensan sus sueños son indignos. Usted es una parte importante de esta colección de humanidad de la superficie. Constantemente se conectan entre sí y, al hacerlo, se da cuenta de cómo este conjunto que fluye continuamente está contribuyendo al cambio de la totalidad. Adoptar una posición en la que intuitivamente se da cuenta de que esta operación sin fin es la elaboración de su nueva realidad. Estamos aquí, como es el cielo, para supervisar este proceso. Siéntase libre de contribuir a su propia naturaleza maravillosa a este conjunto orgánico. Deje que las viejas costumbres y creencias van. Esto es ser un tiempo nuevo, lleno de libertad y prosperidad. Hay que dejar de lado los problemas de control plantados en que tan meticulosamente por la oscuridad. La bienvenida a la alegría de la luz y descubrir la magnificencia de lo que realmente eres. Esto es sólo el precursor de esta nueva era de descubrimiento espiritual. Esta nueva era de descubrimientos es realmente acerca de la comprensión de cómo la luz crea sus realidades. Usted está aprendiendo rápidamente esto, y conseguir una visión de sus exquisitos complejidades. Esta nueva vida tuya es estar fundado sobre sus sueños y el funcionamiento de la luz interior. Usted ha sido durante mucho tiempo la negación de cómo transformar al aprender a ser verdaderamente uno mismo. Hace mucho tiempo, eras una imagen de creatividad interna. Los límites dictados por los que te rodean comenzaron a primer obstaculizar usted. Más tarde, estos límites se convirtieron en las paredes que encierran ahora. Este sentido de la limitación impuesta necesita ser agrietado, abierto y totalmente abandonado. En su lugar, se necesita un nuevo prototipo. Uno que, al ver de nuevo su alegría primitiva, permite que se haga cargo. Uno se siente, de alguna manera, que este proceso es inadecuado. Es necesario poner fin a esta sensación. Reemplazarla por una necesidad de ver lo que se puede medir en la que cabe en el conjunto. Este indicador está dentro de ti. Espíritu se lo dio a usted cuando usted nació. Todo lo que se requiere es saber cómo reconocerlo. Esta es la tarea que nuestros mentores tienen la intención de explorar con ustedes. Comience, por lo tanto, para explorar cómo se siente no tener límites en sus recursos. Mire en el interior y, con la intención, explorar cuidadosamente sus prioridades para cada uno de sus sueños y cómo encajan en un todo magnífico. Utilice este gran marco para determinar la forma en que desea manifestarlas. Esto, por supuesto, es sólo un comienzo. Mire a su alrededor y discutir todo esto con sus amigos y familiares más cercanos. Tenemos la intención de expandir completamente esto con usted. La primera tarea de nuestros mentores es que le permite dejar de lado los temores y cualquier otro percepciones profundas que puede limitar usted. Nuestro deseo es tener a descubrir cómo increíble que realmente son. Este proceso es necesario para capacitar a eliminar sus viejas percepciones. Siempre tener en cuenta que usted tiene un inmenso potencial que se va a extender a lo que usted es capaz de percibir. Este potencial es un elemento importante que su mentor es tejer y luego explorar con usted. Esta operación puede tomar algún tiempo para entender completamente. Por lo tanto, tenemos la intención de mostrar cómo este plan se puede abrir para cumplir integralmente sus sueños. En esto radica la clave de su enorme potencial. Namaste. Somos sus maestros ascendidos. Llegamos a hacer hincapié en el hecho de que su reino está cambiando para mejor. Los que dudan de este cambio hay más que mirar alrededor y ver que la postura de la oscuridad y sus numerosos secuaces ha dado nada más que esperanzas angustiados para un éxito que ahora es verdad inalcanzable. Es esencial que los que tienen visiones similares a los nuestros dan cuenta de que este nuevo mundo es de hecha mano. Hagamos juntos la primera solicitud del cielo y luego la demanda de nuestros gobiernos de que un sistema de gobierno llevará a cabo la vista de todos. Cielo estableció un cronograma con la oscuridad. La hora se acerca, queridos, cuando este milagro es manifestar. Por lo tanto, estar dispuestos a explicar, al ser abordados, que las nuevas formas vienen a regocijarse. En esta alegría todos podemos dejar sin perturbaciones de los años de frustración. Deja ir toda la tragedia que le rodea. Este es un momento en que sus sueños son muchos de manifestar y las viejas costumbres son finalmente a realizar con. Deje que esta campana de la libertad sonar una y otra vez a lo largo de este reino. Cada uno de ustedes desde la infancia ha tenido una serie de deseos especiales que se modificaron las veces que se hacía mayor. Liberar a estas grandes visiones. Reconocen cuán profundamente puede traer gran alegría. Cielo desea sinceramente que todo esto suceda. La riqueza y beneficios que hacen que sea posible para que esto se dio cuenta de lo que están todos en el cielo tienen la intención de lograr. El Creador exaltado de todos ha sido decretar esto durante milenios. Como hemos mencionado antes, un calendario divino está en vigor. Se ha establecido divinamente en esta ocasión. Este tiempo sagrado está cerca. Nosotros, los maestros están haciendo todo lo que es necesario para llevar este glorioso momento para Gaia. Desarrollos están actualmente en marcha para lograr este acontecimiento sagrado. Por lo tanto, es necesario para que usted pueda traer su luz para que este evento puede desarrollarse ahora. Por lo tanto, es esencial que todos sean diligentes en la manifestación de la última gran evento. Por favor, perseverar en esta tarea. Hace mucho tiempo, la superficie de este reino parecía muy triste. Los Anunnaki estaban por todas partes. Sus hechos oscuros, intensificadas por la locura de asesinatos rituales y la guerra constante, fueron la regla del día. En el último siglo y medio, esta oscuridad ha comenzado lentamente a levantar. Ahora usted está en el borde mismo de la era de luz. Lo que en un momento parecía imposible se va a producir. Ahora que esta conciencia cada vez mayor ha alcanzado un conocimiento general, algunos milagros vienen a pasar. Continuar trabajando para la luz. Sabe que la oscuridad se está escapando. Nosotros, los maestros, notar esto todos los días. Cada vez más convencido de esto. La oscuridad se ve obligado a renunciar a su tortura de usted. Guerras potenciales no llegar a buen término. Un aura de paz desciende sobre esta bendita tierra. Un tiempo para la aparición repentina de acontecimientos maravillosos es de hecho cerca. Nunca pierde su fe. Siguen siendo positivos y esperan aún más milagros que se produzca. Hoy en día, hemos informado una vez más lo que se está desarrollando en torno a esta preciosa orbe. Comunicados para muchas cosas a largo deseado están en su lugar. Un nuevo tiempo para todos está sobre nosotros. Esté preparado para hacer una parte más alegre de esto. Sepan, queridos, que el suministro incontable y la prosperidad interminable del cielo son suyos. Que así sea. Selamat kahun. Selamat ha. Sirio sean uno. Y estén en alegría. Gracias. 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 Gracias.